Vale Vale, yo ya estoy en mi grito Yo no he puesto tanto, pero bueno Un segundo Que pongo esto y empezamos Pero ponemos aquí también El directo de la peña SpacePankito está haciendo también Directete ¿Esto qué pasa? No me lo pilla A ver Ah, sí, ya me lo he pillado Radio 96.6 La tengo Solo faltaría encenderla Pero la tengo Dos Por si acaso hay que expulsar algún pilulo ¿Has puesto lo del stream doble? Así es, Konashi Radio encendida Vamos a ver qué se cuece en esa fiesta De Ciudad Costera De acuerdo De acuerdo De acuerdo Apaga radio Hasta que nos separemos Ahí Ahí No separemos Exacto A la posición Los De acuerdo De acuerdo Vamos a ver Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Loco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Parece que están disparando desde la ciudad. Eso parece. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Necesitamos... Un nuevo... Un nuevo... Un nuevo... Un nuevo... Así es... Espero... Que tengamos... Suerte... Ay... Un nuevo... 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 Esperando que nos abran las puertas. Yo tengo acceso a la ciudad. Les abro las puertas encantado, pero no sé si les recomiendo entrar. Hubo hace unos minutos un humo azul y es lo poco más que recuerdo. Y otros sucesos anteriores que le juntarán los habitantes de aquí, de la ciudad. Pasemos dentro si quieren, pero bajo su propia responsabilidad. Están pasando cosas muy extrañas hoy aquí. De acuerdo. Gracias por informarnos. Adelante. Pasaremos de todas formas. Les trae la fiesta que habían programado aquí en Ciudad Costera. Así es. Oímos que mucha gente se reuniría hoy aquí. Sí, hemos llevamos aquí ya un par de horas y hemos estado buenas. Hemos llegado a juntarnos 10, 15 personas, pero han pasado una serie de sucesos. No, no es. Como pueden ver más adelante. Esto ha sucedido aquí dentro. ¿Qué es todo esto? Es una ciudad. Venga, 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 aquí dentro. Venga, Francisco. Es una ciudad. Francisco, venga. ¿Qué hay? Pumba, ¿qué tal? Eso es suyo. Eso es suyo. Sí, tenía un... Gracias. ¿Esto qué es? Ha habido una masacre aquí, parece ser. Ya veo. Hay mucha gente. Usted, venga aquí. Hay gente, White. Usted, el de la taberna, venga aquí. Perdón, que recorrija a la de la taberna. Disculpe, señora. ¿Qué es todo esto? ¿Qué ha pasado aquí? Vinieron, según todo lo entendido, vinieron los alemanes a intentar conquistar todo y... Algunos nos pudimos salvar, no sé si llegó a caer alguno, éramos demasiados aquí, así que no. Y cuando se fueron apareció un humo azul que hizo que viniera toda la horda de zombies. Y, pues, así hemos acabado. No sé si me he explicado con claridad, ¿no? Hay muchos pedidos, por lo que veo. Perfectamente. Sí, hemos salido bastante perjudicados. Podríamos pasar a la taberna. Sí, sí, sin problema. Hecho, estaba preparando el fuego para que sea mejor para todos. Muy agradecido. Vamos, vamos todos a la taberna, esperemos mejor. De acuerdo, pasamos. Como dice, Slav. ¿No te parece curioso que las fiestas se hace por una persona, cuya persona nunca llega? ¿Qué pasa todo esto? ¡Hala de chicatilo! ¿Cómo? No, no habla de chicatilo, pero bueno, también paso por las casas. No, no, no sé, ¿no? ¡Señorita! Por casualidad, ¿no tendrán un poco de saque? Pues yo ahora mismo no sé si queda por aquí algún compañero. No sé si saben que tienen un saque o no. Detrás de la barra van a encontrar ustedes alguna bebida. No sé si saque, pero hay cerveza y otras bebidas que los habían preparado para la fiesta. Por eso te aviso que hay una nota extraña de los observadores. Eso que soy Francisco. ¿Qué vas? ¿Francisco? ¿Dónde cuerpo? Sí, dime. Estoy en la puerta. Tengo tu cámara de foto. ¿Te aviso? Sí, puedes dármela, por favor, porque no sé qué ha pasado con el humo azul. ¡Guaita! Muchas gracias. Gracias. Gracias, Kao. Ahí tienes un poco de bebida. He encontrado saque. Qué locura de la saque, por Dios. Disponía que iba a ser un día divertido, pero sabemos que al final no se va a ser. Han encontrado, dice, han encontrado un poco de saque al final. Difícil encontrar en esta isla. Mucha vodka, eso sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa de maishita? Guarda eso, Kao. ¿Quién ha disparado? Guarda la botella. ¿Quién disparó? Tomo arigato. Por el saque. ¿Hay? ¿Quién disparó? Déjeme pasar. Quedan podridos. Yo creo que ya no. Atento, Kao. Un ataque muy amplio. Me parece todo muy extraño. Así es. Intentemos hablar con la milicia o con el alcalde. ¿Dónde está el jefe de la milicia de defensa o el alcalde, Chikatilo? No sabemos su ubicación. Desaparecieron hace un tiempo. Nunca apareció. Nunca llegó a la ciudad. ¿Quién quiere decir que la ciudad está sin gobierno ahora mismo? No sabría decirle White Mask. ¿Quién está al mando? ¿Quién está al mando en esta ciudad? No lo sé. No lo sé. Pregúntele a alguien que vive aquí. Parte de la Junta como civiles. ¿Por qué? ¿Qué le pasa, señorita? Es un poco raro que no se haya presentado nadie, ¿no? White. ¿Conoces a este hombre? Aunque no me sorprende que no haya estado. La verdad es que no lo reconozco, no. ¿Y cómo? Es que conoce tu nombre. Pasa que sí me conoce, solo que él no lo sabe. ¿Quién es usted? Me llamo Kelo. ¿Y de qué? ¿Le conozco? Yo le di una cierta información sobre un grupo de mercenarios que lo estaba buscando. ¿El de la información? Sí. Bueno, más que falta. Luego me enteré de que ese grupo se disolvió. Poco efectiva, diría yo. Yo solo informaba lo que me dijeron. Sí. Fuimos a la zona a buscar a esos hombres para saltar ese malentendido. Y no había nadie. Solo había comerciantes. Como le dije, luego me enteré de que ese grupo de mercenarios se había disolvido. No tengo ni idea de cuáles son sus planes. No volví a contactar con ellos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entiendo que usted lo hizo con buena intención. No se preocupe. Veníamos a hablar de cuestiones importantes con el jefe de la milicia de defensa o con el alcalde. Pero bueno, pensamos que estarían en la fiesta, pero no estar. Hablaremos más adelante con ellos. Lo que pasa es que esto de ser una fiesta pasó a ser una matanza. White mask. Ya nos han dicho algo. Un ataque de una horda de podridos. Sí, así es. Huma celeste. Huma celeste. Y no sabemos por qué. Huma celeste. Huma celeste. Y luego hordas y hordas de infectados. Me extraña mucho que un alcalde y su milicia convoquen una fiesta y luego no haya nadie. Y se provoque uno de estos ataques. Yo estoy de aquí y la verdad que no vi en toda la fiesta en la alcalde ni en el asolidante. ¿Está por aquí Cooper? A menos que yo recuerde. ¿Cooper? Bueno, terminaremos de bebernos la botella y nos iremos. Gracias. Nada, no se preocupe. No lo voy a pasar. ¡Ay! ¿Qué? Un saludo aquí. ¿Qué? Es chido. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué? Por lo que tengo entendido, la susurradora en vana por las cabezas de las facciones, la gente importante. A lo mejor vinieron a por Chikatilo. ¿Escuchas eso, White? ¿Qué? Hay alguien diciendo por ahí a algo de unos susurradores que buscan la cabeza de los líderes de las zonas habitadas de la mano. Así es, Kao. Este no es el primer ataque. Ya he vivido ya tres o cuatro. Intentan atacar y generar el caos. Quizás podamos obtener un contrato de esto. Sí, pues Chikatilo debió tener información privilegiada porque no asomó por aquí o lo mismo... No lo sé, no lo sé, no lo entiendo. Fue uno de los organizadores. No hemos podido evitar escuchar lo de los susurradores. Nos preguntamos si quisieran información de ellos. ¿Cuánto pagaría por esa información? Sí, yo puedo. ¿Pues a ir, a ir? Pues a ir, a ir. Vamos hasta la puerta a hablar, por si acaso. Los que mandan aquí en ese caso, ¿no crees? Ya, pero queda poca gente que mandan aquí. Sí, no sé, pero... ¿Por qué se acerca usted tanto? Un viaje, que tengan cuidado. No hay algún problema. Si no me separo. Le quería preguntar una cosa a White Mask. Me ha llegado a mis oídos a través de un buen amigo que me andaba buscando. No sé con qué fin es, pero bueno, aquí me tiene. Sí, Valeric. ¿Y quién es usted? Valeric Markov. Señor Valeric, usted ha utilizado mi nombre en vano por los canales públicos de esta isla. ¿En vano? Así es. ¿Por qué? Usted no contactó conmigo por privado. Usted no me solicitó ningún contrato. Ni me nombró en mitad de esos canales. Lo escribí por privado, si no recuerdo mal. No sé si ha visto la conversación. Con posterioridad... Pero no me contestaba, no especificé. Vamos a dejar algo muy claro. Nosotros trabajamos por contratos. Trabajamos por esos contratos y por nuestros clientes. Y lo hacemos de una forma privada. Esto no es un juego para nosotros. Es nuestra forma de vida. Desde hace mucho. Mucho tiempo. Pues le pido mil disculpas si le he podido ofender de esa manera. Es una ofenda hacia un premio, no hacia mi persona. ¿Cómo puedo disculparme con ustedes? Acaba de hacerlo. ¿Tienen algo a cambio? Por supuesto que no. Cuando quiere algo de nosotros. Solo tiene que contactar por privado y solicitar un contrato. Como todo el mundo. Te acuerdo. Pues... Creo que entonces está todo dicho, ¿no? Todo aclarado, señor Valeric. Perfecto. No mueres. No les molesto más. Que os vaya bien. ¿Alguien quiere pagar? Me voy a descansar. ¿Querría un contrato por información de los que han hecho esto en la ciudad? ¿O volveremos a hablar con Chikatilo y su milicia? voy a descansar un momento qué precio tendría ese contrato la información no es tan cara como otros tipos de contratos entre 2000 tiene esta información ahora mismo no tiene que recabar ahora porque me gusta que pasa por allí abran la puerta saben cómo contactar si alguien no quiere póngase en contacto si yo hablaré con usted soy francisco señores voy a descansar ha sido una tarde noche muy movidita demasiado no hay problema vaya qué bonito regalo dejaron así es nada bonito la verdad ahí enfrente hay dos personas y ya tenemos espera es como la es como Gracias. Hola, Guaymas. Buenas. Hermoso camino. Sí, pensaba que nos llevaría a algún lugar, pero no. Simplemente acaba donde termina el camino. Esta vez se han lucido los usurradores poniendo cabezas. Ha sido un gran ataque. Bastante masivo. ¿No creéis? No sé. Sí, sí. Hoy he vivido como este tres más. Esta ciudad... No lo entiendo, era una finalidad. Esta ciudad está destinada a destruirse. Bien, por los que intentan acceder al poder. Bien, por los que no hacen nada. Cuando parecía que todo iba mejor en esta ciudad, todo se está descontrolando. Así es. Hasta hace poco, cuando la URSS vivía aquí, parecía que fuese a haber una guerra entre bandos. Cuando por fin se fue, parecía que la guerra se iba a formar ahí dentro. Una guerra civil. Bueno. 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 Les dejo que marchen. Tranquilos. No me fío de esas hienas. Pero están en un contrato bajo la protección de la doctora. No podemos hacerles nada ahora mismo. Ahora mismo. Podríamos... Podríamos... Preguntarles algo. Adelante. Preguntaré yo. Estoy pensando. Puede que tengan información de los susurradores. Haremos un par de preguntas. Pero recuerda. Ahora mismo. No debe morir ninguna. Ay. No. 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 estos ataques. ¿Cuál es el tercero, el cuarto, el quinto? Ataques de los Osurradores en Arcadia, en Jalobisco, en Borcuta. Al menos, este es el cuarto que he visto yo en los últimos meses. Sí, y hoy esta tarde había un par de ellos allí por la zona de las minas, en la base de la doctora Micael. La doctora os tiene aprecio. Puede que el siguiente ataque sea en Sevillam, y que la doctora caiga o en cualquier otra comunidad. Podéis compartir con nosotros información de esos Osurradores. Una vez, se atacaron Sevillam a los Osurradores. La doctora estaba por allí. Creo recordar, no estoy seguro. No, no, me equivoco. La doctora todavía permanecía en Jalobisco. Los ataques se produjo cuando Steven Moore desapareció. Y durante un tiempo, se mantuvieron ocultos. Hubo más ataques. Pensaba que de alguna manera que han desaparecido esa gente. Alguien no se habría pillado, no lo sé. Pero últimamente han vuelto a actuar. Los ataques son muy frecuentes, al parecer. Algo parece que los ha despertado. Yo no escuchaba de ellos. Esa gente. No. Hable, hable, hable. Yo llevo aquí poco, pero en la isla, pero no escuchaba de ellos ni historias. Y desde hace una semana para acá, todos los días, ha habido un ataque. Antes de ayer, en Arcadia. Ayer, en Tobolino. Hoy, en la base de la doctora. Y antes, en nuestra propia guarida. Así que pienso que algo lo ha hecho salir de su escondite. No sé el qué, pero me gustaría descubrirlo. Esa gente siempre me ha llamado mucho la atención. No por nada, ni por lo que hace, sino por sus prácticas, sus métodos. Me gustaría saber cómo esa gente es capaz de caminar entre los muertos, de movilizarnos a su gusto. Si lográsemos conocer sus técnicas, podríamos ser invulnerables ante ello. Si aprendiésemos a caminar como ellos entre los muertos, sus hordas. ¿Habéis visto alguna vez a uno de ellos caminando o a su líder o a alguien que se le pareciera? Muchas veces he sospechado, desde que sé de su existencia, observo detenidamente a cada caminante que veo por ahí. Muchas veces he creído que podía ser uno de ellos. Muchos lo eran, pero siempre eran súbditos que acababan suicidándose. Pero nunca los líderes. Creo que nunca se muestra. Solo manda... ...sóditos, gente débil, que acababan suicidándose en su nombre. Es una buena técnica, ya que así es casi imposible sacarles información. De acuerdo. Gracias por compartir la información, Hienas. Nos veremos. Vamos, arigato. De acuerdo. Adiós. Es un hombre que había salido de una forma distinta. Y eso... ...lo pensé doyó. Parece que algo ha activado de nuevo a esos susurradores. Si descubrimos quién está detrás de todo esto, puede haber mucha gente interesada en obtener esa información. ¿Hay? ¿Qué crees que puede haber activado los ataques de nuevo? Llevábamos semanas sin recibir ningún ataque. Bueno. Ya que nos ha craceado... El juego. Ehh... Empezamos aquí, gente. Vale. Me ha craceado. Ehhh... Está en la Ñiñe. Lo dejamos por aquí. mañana nos vemos en otro capítulo